Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo jugador del mes, el coreano son que la rompe. Ya tengo el MD con Sterling y vengo en busca de este coreano son. A lo largo del video van a ver estos equipos, donde los voy a aconsejar. Si compramos rápido se pueden ahorrar muchísimo dinero, así que estén atentos. Like, suscribirse, recuerden que en la descripción del video hay un sorteo de FIFA 17. Este desafío plantea la opción de armar 3 equipos. El primero de Premier League, el que armé es este que están viendo a continuación. El equipo lo van a poder hacer mucho más barato posiblemente del que yo lo hice. He tenido muchos de estos jugadores, los he tenido, pero fíjense que primer propietario, la mayoría eran propietarios. Lo compré a 8.50, ese que ven acá, y la mayoría ya los tenía. Solamente compré al arquero y a algún otro, todos los demás ya lo tenía. Por lo cual esta plantilla me resultó muy barata. No se aten siempre a esta plantilla, hay muchas posibilidades y vayan fijándose cuál es la más económica. Vamos a reclamar el premio, por esto me van a dar dos sobres. Voy a enviar la plantilla y muchas gracias a todo ese equipo de jugadores. Especialmente a Oscarcito que es el más caro. Completado. Bueno, 11 naciones. Quizás la más compleja y más problemática al momento de armar. En la descripción voy a dejar el link de este equipo. Es fundamental elegir dos ligas. Yo del lado derecho elegí una Ligue 1 y del lado izquierdo una Premier. Siempre económicas. Ojo porque hay que ir a comprar un IF. El IF que compré fue Tadic, lo pagué 24.250 monedas. Pero todos los demás jugadores, fíjense que los pagué 1.100 y todos los demás en su mayoría los tenía. Y el equipo que armé fue este. Este equipo me dan un sobre de jugadores. También voy a enviar la plantilla para estar cada vez más cerca del coreano. Por último, donde se están pagando fortuna por jugadores. Se están pagando fortuna, pero les voy a mostrar que no he pagado mucho por estos jugadores. Les recomiendo lo siguiente. Filtren por posiciones y vayan filtrando por compra máxima 1.000, 1.100 y van a ir encontrando. Fíjense que lo pagué 1.100. 1.100 este lo tenía. Este lo pagué 1.000, lo tenía. 7.500 no había más baratos en MCD. 8.000 el otro MCD fueron los dos con los que gasté mucha plata. 4.000 lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía. Acá posiblemente sea donde más monedas gasten. Pero recuerden este consejo. Filtrar por el máximo de compra. Y ahí de esa manera van a comprar mucho más rápido y mucho más económico. Reclamamos el premillo. Y mandamos a los coreanitos. Los mandamos a su casa. Y recogemos el dinero por este desafío puntual. Ahora lo que nos queda es desafío completado. Hemos completado el desafío del jugador del mes. El coreano Zonaldo se ha venido al club. Y ahí se vino una muy linda carta. 88, 87. Me vuelvo loco. Muy buen regate y un pase discreto. No, no, no. De pierna mala es mejor que Messi. No lo estoy jodiendo. De pierna mala es mejor que Messi. Esta carta sería una bomba con 4 de filigrana. Lo mandamos al club. Y ahora queda lo más interesante. Es el momento de ver si podemos recoger dinero. Vamos a abrir primero uno de estos. Vamos a ver, a ver, acá qué nos toca. Te pido, por favor, ya. Copate. Bien. Manjalhot. El año pasado era de plata. Valía un ojo de la cara. Lo querías comprar, tenías que hacer. Hola. Me das a Manjalhot. No olviden ir vendiendo todos los que les sobra. Mirá, abrís un sobre y te sale un no brillante. Te querés morir. González de 77. Dale, ya. Te pido generosidad. A ver qué queda. A ver. A ver acá. Yo te juro que le estoy poniendo muchas ganas. Último sobre. Último sobre. Último sobre. Recuerden que en la descripción del video van a tener absolutamente los links de todos los equipos para poder lo vayan armando y que sea mucho mejor. Con este creo, con este creo que tengo algo de profit a favor. No tengo idea de lo que está valiendo. No tengo idea absoluta de lo que está valiendo. Ya veo que no vale mucho. Unas tres mil y pico de monedas. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar. Hemos completado el desafío ahí lo ven al coreano con doble rendimiento en alto en defensa y en ataque. Que para mí va a ser una carta que la va a romper próximamente. Revió en el canal. Hemos gastado unas 50 mil monedas como mucho. El 50% de este gasto se lo llevó el IF TADIC que tuvimos que comprar para ese requisito de equipo. Pero en la descripción van a encontrar absolutamente estos equipos. Recuerden no atarse a estos equipos porque seguramente vaya a haber propuestas más económicas. Amigos, like, suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chau.